Noticia de última hora, Diego Arrabal recula con Antonio David Flores y Marta Riesco por Marina Snal. Estaba desaparecido Diego Arrabal estos últimos días con toda la polémica nacida por Marta Riesco y Marina Snal. Marina Snal yo creo que lo dejó todo claro en su directo, pero Diego Arrabal se ha medio enfadado, no entiendo yo tampoco muy bien por qué, porque dice que se han malinterpretado algún tuit que puso respecto a la polémica. Yo lo situaba sinceramente posicionado con Marina Snal, pero ahora parece que no se quiere llevar mal con Antonio David Flores y ha decidido hacer un vídeo que por cierto se llama Perdón por el humo. Yo pensaba que iba a hacer autocrítica sobre los últimos directos de exclusivas muy tontas en las que lo rellenaba todo con música, como ya pudimos ver. Resulta que de perdón y disculpas nada, que lo cierto es que Diego Arrabal se sigue estando en su lugar diciendo que él en su canal hace lo que le da la gana y a mí me parece muy bien, pero bueno, yo no sé si algunas prácticas son muy convenientes aquí en YouTube. Lo cierto es que Diego Arrabal puso este tuit. Quiero que quede muy claro, primero, que estoy absolutamente desconectado de las últimas polémicas de YouTube. Segundo, que me parece fenomenal que mis compañeros youtubers reaccionen cuando yo reaccione, pero cuando no tan bien. Un poco de seriedad, señores. Hombre, dice Diego Arrabal un poco de seriedad. Este es un vídeo, si no me equivoco, creo que es de Javi, en el que Diego Arrabal puso un tuit que decía que había una vez un circo, justo cuando salta la polémica de Marina Snal y Marta Riesco. Dice Diego Arrabal que él no utiliza sus redes sociales para, de alguna manera, decir todo esto. Yo creo que sí, yo creo que lo hemos visto. Bueno, recordemos el tuit que dijo que estaba decepcionado con Antonio David Flores porque, perdón, se enfadó con el tema de las moderadoras y demás, luego sí lo utiliza. Entonces no entiendo muy bien la crítica esta. Ayer el vídeo era un poquito de relleno, la verdad. Desvinculándose sobre todo de esta polémica, que él no se sitúa ni a un lado ni a otro, que él no ha reaccionado a esto, en fin, si has reaccionado, Diego, has dicho, y me parece muy bien y te lo aplaudimos, que había cosas que no te gustaban de lo último que estaba haciendo Marta Riesco respecto a subir historias, estando de baja, ahora lloro, ahora utilizo esos lloros para hacer un vídeo para vender una sudadera, una sudadera que dice indestructible y que parece que se te va a quitar la depresión, con la ansiedad y absolutamente todo, y vas a ser hiperfeliz en tu vida, en fin, a ver, yo entiendo que Diego diga, vale, yo es que no me he pronunciado así públicamente, pero es que lo de había una vez un circo, lo cogió todo el mundo por lo mismo. Pero bueno, Diego Arrabal dio las razones un poco de su ausencia de YouTube, que no era otra que esta, que es que había ido al dentista a que le pusiese un implante y que estaba así de hinchado, una hinchazón un tanto rara, porque le vemos hinchado de una parte de la cara, pero luego del labio del otro lado. Pero bueno, yo no sé, tampoco dice Diego Arrabal que va a un dentista en Madrid, pero que le tiene mucho miedo. A ver, yo creo, vamos, ahora por experiencia, lo digo, a mí no se me ha caído ningún diente, pero sí me han tenido que implantar por el rollo de las muelas del juicio, que me tendrían que haber salido, pero que no terminan de salir. Y a ver, un implante tampoco hace daño, ni tienes la cara así de hinchada, yo no sé a qué dentista va Diego Arrabal, pero desde luego le han hecho un buen estropicio. En cualquier caso, a ver, que Diego Arrabal dice que estaba desconectado de las polémicas de YouTube, se había dicho que estaba trabajando, no, tenía este problemilla de salud, yo creo que sí, que ha estado bastante al tanto de las polémicas de YouTube y ha esperado el último para mover ficha y posicionarse a un lado u a otro. En este caso, para mí, ha dejado un poquito sola a Marina Esnal y yo creo que Diego estaba siendo bastante coherente en los últimos directos con su opinión, que la da sin miedo, sin absolutamente nada, y en ese sentido, pues, un ole por él. Pero no entiendo ahora que critique el hecho de que se haya reaccionado a tweets, donde él ponía todo en un contexto que todo el mundo, todo el mundo, interpretó absolutamente lo mismo. Yo lo veo como una manera, pues, eso, de recular frente a Antonio David Flores y Marta Riesco, que después de decir que estaba decepcionado, pues, entró en tu canal, somos amigos, nos conocemos desde hace mucho... No sé, eso para mí fue un poquito raro, ¿no? Pero bueno, pues, ya está. No dio más de sí el directo de Diego Arrabal, era un poco explicar la ausencia y, desde luego, pues, decir que no se encuentra posicionado. Sí quiero incidir en que en el directo que estuvieron haciendo los compañeros se habló de que Diego Arrabal había dado informaciones y que esas informaciones venían un poco por parte de Marta, de un tiempo a esta parte, como, por ejemplo, la oferta de 50.000 euros de supervivientes, que a mí me parece una burrada, pero bueno, yo además pensé, digo, ¿cómo dice Diego Arrabal esto? Digo, que es extrañísimo. Pero bueno, parece ser que tenía su fuente en este caso y todo parece indicar que es la propia Marta Riesco. Vamos a ver un poco cómo sigue reaccionando Diego Arrabal frente a todo esto y, bueno, pues no sé qué os pareció el último directo de ayer. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias.